Música 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 A LORAN, A LORAN, A LORAN, A LORAN Amigos, a mí me viene a traer 30 años y con 7 años le da vueltas a tener que apuntar mucho. ¡A la madre de Cristo! ¡Machines! Gracias a todos por darme tu amistad. Buenas noches amigos. ¡Muchas gracias a todos por darme tu amistad. Buenas noches amigos. ah 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 e e ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias a Chile a todos y a la loca! No puedo tampoco dejar de agradecer a mis amigos y hermanos Jorix, Loro, Loseja, Lusufo y a todos los amigos de Chile ¡No me alcanza la noche para agradecerle a tantos!